El joven cantante de 19 años sabía cómo de especial era la llegada del nuevo hermano de Selena Gómez y aunque hayan roto recientemente, quiso felicitar a su madre y a Selena por el pequeño según la revista Hollywood Life. Aunque la madre de Selena nunca ha sido una gran fan de Justin, él comprendía la emoción y la alegría de estos momentos, sobre todo después del trágico percance que vivió la familia Gómez en el 2011. En esa época su madre se encontraba encinta cuando sufrió la pérdida del hijo que esperaba. Selena, que se encontraba lejos de ella trabajando, en cuanto supo la triste noticia canceló varios conciertos y cogió el primer avión que había para estar con su madre y darle todo su apoyo en momentos tan complicados. Por eso Justin ha sido muy sensible con este tema y está incluso planeando enviarle flores, siempre y cuando lo apruebes, Selena. Con este tipo de regalos el cantante demuestra que pese a perder los papeles en algunos momentos es un buen chico. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina